Bueno, nosotros lo que pensamos hacer hoy es una sorpresa para Mateo. Le vamos a decir que hicimos una consulta con un médico español. Lo que él no sabe es que ese médico no es médico, sino que es jugador de fútbol y es Luis Suárez. Hola, Mateo. Hola. ¿Me escuchas bien? Sí. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien, 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 bien. ¿Te habla Federico González de aquí desde España? Sí, ya me contaron. ¿Hacés caso a los doctores con los medicamentos y todo el tratamiento o no? Sí, obvio. ¿Cómo se? Bueno, eso espero. En realidad, Mateo, te estoy llamando desde aquí de España, pero yo me dedico a otras cosas, ¿sabes? Sí. ¿Sí qué? Que sí, no sé. ¿No pasa que alguna vez te han gritado un buen mío o algo o qué? Ay, a veces que los doctores jugamos al fútbol también. No sabía. Ah, no, ¿no sabías? ¿Eh? Ay, no. ¿Qué tal, campeón? ¿Cómo te va? Bien. ¿Tú bien? ¿Qué te pasa? Nada, estoy emocionado. Me escuchaba una cosa, ¿sabías que sos un campeón, no? Me lo han dicho varias veces. Son muy valientes, sos un luchador, así que tenés que seguirle dando. Sos hinchar Barcelona, ¿verdad? Sí, verdad. Y me dijeron de que tenés una camiseta de Barcelona, pero que no es la de Suárez. Tengo una camiseta de Barcelona, pero no es la tuya. Está bien, vamos a hacer un trato, si te portás bien. Sí. Hacés lo que te dicen los doctores, yo te prometo que yo te llevo una. Bueno. Ah, pero una de las que yo juego, ¿no? Las que hay en la tienda, ¿eh? ¿Eh? Sí, Dario. Sí. Bueno, así con esa emoción que tenés ahora, esa alegría, esa alegría tenés que estar cuando te dicen, hacerle caso a los doctores, los tratamientos, tomar los medicamentos y todo, ¿me escuchaste? Sí, sí. ¿Sí? Sí. Pero prometémelo, ¿me lo prometés? Te lo prometo. Muy buenos golazos metiste el otro día. Golazos. ¿Lo viste? Lo vi hoy. ¿Te gustó? Sí, obvio, me encantó. Ah, que me salió bien la voz. Sí, obvio, me agarré comí. Peón, te mando un abrazo grande. Cuidate mucho y seguís trabajando fuerte. Dale, guía. Dale, muchas gracias. Arriba, cuídate. Te mando un abrazo grande. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.